Atención, compatriotas que aún no han votado, son las 4 y 22 minutos de la tarde, por lo menos hasta las 6 tiene chance de ir a votar. En los lugares donde haya votantes, se vota muy rápido de paso, donde haya votantes a las 6 se seguirá votando como es costumbre y es uso legal en Venezuela.